Las otras tardes te vi, dormidita en la ramada y al verte te confundí con la primera alborada. No te asustes, mi vidita, las tonadas son tonadas. Y al acercarme feliz, y al besarte hacia el descuido, dos lágrimas descubrí en tus ojazos dormidos. No te aflijas, mi vidita, tal vez lloraste por mí. Cristino Tapia, que viva a la orilla de un arroyo. Tomando vino a traguito, es más criollo que un pimpollo. No se aflija mi amigazo, los cogollos son cogollos. No te asustes, mi vidita, las tonadas son cogollos. No te asustes, mi vidita, tal vez lloraste por la oliva. Gracias.